Te quiero con la vida, te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo, me duele el corazón Por eso sufre y llora, mi alma enamorada Oprenda idolatrada, mi dulce adoración Yo sé que en este mundo de ti no espero nada Existe un imposible en medio de los dos Tu amor es el que quiero para vivir con calma Oprenda idolatrada, así lo quiso Dios Yo sé que en este mundo de ti no espero nada Existe un imposible en medio de los dos Tu amor es el que quiero para vivir con calma Oprenda idolatrada, así lo quiso Dios Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humildeaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi sueño ha cambiado Y de pronto me vientre gran gente Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente y poca ruin vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sobrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Si no yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia tu piensas en mi Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia tu pienses en mi Quiero existir Cuanto nos queremos nosotros Y si tu no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Esperarás 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 Que tu regreso Pa' decirte que te amo ¡Oh! Teng начал 체가 Toda la mano Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuando nos queremos los dos Y si tú no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón si en ti estás Esperaré a que tú revieres Pa' decirte que te amo más Me despreció mi novia cuando más yo la quería No supo comprenderme o no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito orgullo Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a desprezar Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa más De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás pa' destrozarla y la echan pa' volar Música Música Nos juramos amor ante Dios Y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a desprezar Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa más De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás pa' destrozarla y la echan pa' volar Música Déjame que me vaya al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos ya no me ven igual Música Si soy tu compañero de cuatro primaveras Música No quieras engañarme que puedo hacerte más Música Déjame que me vaya no esperes la desgracia Música No nos hagamos tontos lo nuestro terminó Música Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvidas Primero tú que yo Música El corazón no sabe cuando el olvido llega Pero presiente todo Música Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno Música Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno se está volviendo malo Música Déjame que me vaya no esperes la desgracia Música No nos hagamos tontos lo nuestro terminó Música Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma cuando te di mi amor Música Nos queríamos porque así no lo deseamos No queríamos no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Música Cuando sufro hice que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Música Cuando sufro hice que sufres en la vida Si lo niegas Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música 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 Música